El principio de herencia. Desde la clase pasada hemos estado trabajando con este principio del paradigma de programación orientada a objetos. Y bueno, brevemente, nosotros utilizamos la herencia para reutilizar métodos y definiciones que se encuentran en clases superiores, por ejemplo, una clase base. Vamos a ver esta parte de la herencia múltiple, la vamos a ver más adelante, cómo lo podemos resolver. A ver, uno de los elementos más importantes que debemos considerar cuando hacemos herencia es trabajar con el método constructor. Este ha sido un punto particular que hemos estado repitiendo, al menos en los ejercicios que hemos hecho. Primero, cuando definimos un método constructor en la clase padre o en la clase base, pues este método constructor tiene que ser también implementado en las clases derivadas. Entonces, esta es una de esas características importantes. Bien, la clase pasada estábamos realizando este ejercicio, ¿sí? Este ejercicio, ahorita lo vamos a retomar. Básicamente consiste en tres clases. Nosotros hicimos primero una clase persona con tres atributos, nombre, edad y correo. Hicimos una clase derivada, que es la clase estudiante, y al estudiante le estábamos agregando solamente la matrícula, ¿sí? Como atributo especial. Y al profesor, que también hicimos que el profesor herede de persona, igual que estudiante, y le agregamos el número económico. Bien, entre los aspectos importantes que nosotros debemos de ver, es que vean, en la clase superior de persona, en la clase principal, nosotros tenemos este método constructor. Al definir un método constructor en la clase persona, y cuando yo hago que estudiante herede de persona, entonces estudiante debe de proporcionar los atributos que pide la clase persona, y dentro del método constructor de estudiante se debe de llamar al método constructor de la clase persona, utilizando el súper. Lo mismo sucede con el profesor, como profesor también hereda de persona, entonces profesor debe tener un método constructor que proporcione los atributos necesarios para ejecutar el método constructor de la clase persona. Estos son, estas consideraciones del método constructor, entonces para recordar cómo está nuestra clase persona, voy a cambiar aquí el color. Primero, nosotros tenemos los atributos, recordando que los atributos los debemos de declarar privados por encapsulamiento. Este es uno de los principios que ya vimos. Luego, tenemos el método constructor. Hoy vamos a trabajar un poquito más con métodos y con métodos. Entonces, el método constructor tiene características especiales. Una, se debe de llamar igual, que como se llama la clase. También, el método constructor no devuelve nada, no tiene un tipo de retorno. Este es un método especial, es como un método a partir del cual yo voy a instanciar objetos de esta clase. ¿Ok? Y en particular, pues este método constructor lleva estos atributos. Bueno, el día de hoy vamos a ver un tema especial que es el de la sobrescritura del método constructor. Vamos a ver la sobrescritura en general. También tenemos lo que son los métodos de acceso. Acá están dos y acá están el resto, ¿no? Los métodos de acceso son los métodos GET y SET. Todos los métodos GET de una clase me permiten leer el valor que tiene un atributo. Si se fijan, aquí tenemos el GETNOMBRE porque existe un atributo NOMBRE. GETEDAD hay un atributo EDAD. Y por su parte, todo lo que son los métodos SET, los SETTELS, se utilizan para cambiar el valor de un atributo. ¿Ok? Bueno, además de esto que vimos la clase pasada, que hicimos esta clase persona, nosotros comenzamos a ver una manera de imprimir valores utilizando el método TUSTRING. Estuvimos viendo que el método TUSTRING es un método que viene desde la clase OBJECT. OBJECT es esta clase principal de la cual todo en Java hereda. Todo, todo hereda de OBJECT. Y este método está definido en esa clase. Por eso, es que nosotros aquí hacemos una sobrescritura. Porque ese método es definido en una clase padre de la clase persona, que es obvia. Bien, también tenemos la clase estudiante. Aquí ya nosotros vimos en estudiante que estudiante hereda de persona. Y le agregamos un atributo especial, que es la matrícula. El método constructor, que era lo que les estaba yo comentando, internamente va a llamar al método constructor de la clase persona. Porque al heredar de la clase persona y que la clase persona tiene un método constructor, entonces estudiante también debe de tener una llamada a ese método. Y además nosotros agregamos el atributo especial para ir especializando. Nuevamente tenemos los métodos getter y setter para este atributo que tenemos aquí, ¿sí? De la matrícula. Y, por supuesto, estamos haciendo una sobrescritura nuevamente del método toString. Ahora, este método toString, si se fijan, llama a super toString. Super toString es el, este que tenemos aquí de la clase persona. No es el de la clase objeto, sino el de la clase persona. Entonces, la sobrescritura es algo que nos puede facilitar algunas cosas, ¿no? Aquí tenemos la otra clase, profesor, que también tiene su método constructor de la clase profesor. Internamente tiene la llamada al método constructor de la clase persona y maneja un atributo particular, el número económico. Ese número económico, nosotros agregamos un getter y un setter para este, ¿ok? Entonces, vamos a ver hoy, vamos a continuar con esto que comenzamos, que es la sobrescritura. Ustedes aquí en Java, cuando usamos el entorno y usamos además mucho las herramientas que nos permiten la programación más ágil, ¿ok? Se fijan que aparecen estas etiquetitas. Esta es una, hay más, existen más etiquetas, el arroba, override. Esta es una etiqueta orientada a la documentación. Cuando nosotros generemos alguna documentación, este override en realidad no ejecuta nada, es informativo, es una etiqueta que nos da la, nos daría como una explicación de qué se trata ahí. Entonces, ustedes van a ver que aparece el override siempre que hacemos sobrescritura, ¿ok? Sobrescritura. En estos tres que hemos estado viendo, que tenemos el método toString, hemos estado haciendo eso, la sobrescritura. Esta es una sobrescritura, ¿ok? Bien, entonces hoy vamos a continuar con este ejemplo, pero antes vamos a hacer un breve repaso porque vamos a revisar más a detalle qué es la sobrescritura de métodos, ¿ok? Primero vamos a recordar que, pues, en las clases nosotros trabajamos con métodos, ¿sí? Una clase, cuando nosotros creamos clases en Java, las clases tienen atributos y tienen métodos. Específicamente, los métodos son lo que ustedes conocen como funciones en C que contienen instrucciones, ¿sí? Y estas instrucciones realizan algo, realizan cálculos o a veces imprimen valores o buscan algo, ¿sí? Entonces, los métodos son estos como pequeñas piezas de código que nosotros vamos a incluir en las clases. Cuando nosotros trabajamos con métodos en la programación, nosotros estamos haciendo programas modulares. La modularización significa que nosotros dividimos un programa en módulos y los módulos aquí en Java, en el paradigma de programación orientada a objetos, pues los tenemos en clases y cada clase tiene sus métodos. Entonces, se cumple con un requisito importante, este es un principio de diseño de software de calidad que es la modularidad, separar, separar, separar. Y también se logra la reutilización. Cuando yo creo métodos en Java, posteriormente los puedo empacar para hacer una librería o los puedo heredar y se reutilizan mediante herencia o los puedo poner en otro tipo de distribución de librerías como son servicios. Entonces, se logra la distribución, la reutilización del código. Estos son dos criterios de desarrollo de software que son muy importantes. Nosotros no vamos a pensar por siempre que vamos a hacer programas cuyo único propósito sea que funcionen. Estamos hablando aquí de algo más que son los principios de diseño. En el desarrollo de software, existen principios de diseño de software. No son exclusivamente los principios de la programación orientada a objetos, son principios en general, que son guías que debemos atender para el desarrollo de software. Entonces, está la reutilización, la modularidad, la usabilidad, la extensibilidad, etc. O sea, hay una serie de principios y si nosotros sabemos programar en el paradigma de programación orientada a objetos, utilizando métodos, utilizando métodos, separación de métodos con conceptos, estamos cumpliendo con un principio de calidad. Bien, hay unos aspectos importantes que también tenemos que cumplir, ¿no? Cuando nosotros hacemos métodos en Java. Primero que nada, los métodos no están sueltos. O sea, no puede haber un método por ahí que sea el puro método y que no esté en un programa. Siempre pertenecen a una clase. Inclusive, nosotros después vamos a ver interfaces. En las interfaces se definen los métodos, pero es solamente en las clases en donde se implementan. Entonces, los métodos siempre los vamos a ver implementados en una clase, ¿ok? Ahora, no se pueden escribir métodos afuera de una clase. Eso sí no existe. Tampoco podemos hacer un método y adentro de ese hacer otro método, ¿ok? Eso tampoco se puede hacer. Existe el método main, que nosotros lo ponemos en las clases que son tipo stand-alone. O clases que son aplicaciones. Y entonces, el método main lo que me permite hacer es la ejecución. Este método main indica que una clase es ejecutable. Y si esa clase está utilizando recursos que vienen en otras clases, pues es exactamente esa clase a través del método main donde vamos a ver la integración de todo el modelo que nosotros hayamos hecho. Todos los métodos, por supuesto, cuando se ejecutan, pues tienen una llave de inicio y tienen una llave final. ¿Qué significa esto de la llave de inicio y la llave final? Pues que los métodos se ejecutan, se dice que se invocan, ¿no? O se ejecutan. Entonces, se ejecuta lo que está entre la llave de inicio y la llave final y finaliza, ¿sí? Muchos métodos, cuando devuelven, cuando nosotros definimos que el método devuelve un tipo de valor, ustedes verán que aparece esta palabra return. El return, este es específicamente, pues, para hacer la devolución de un resultado que se hubiera definido en el método, ¿ok? Bueno, entonces, todo esto es un repaso de lo que son los métodos, como esto de que cuando el método finaliza, entonces, desde donde fue llamado, ahí se continúa con el resto, ¿no? Que puede ser un programa principal, ahí se mandó a llamar a un método de alguna clase, entonces, regresa y ahí continúa. Y la otra que es, desde dentro de un método se puede invocar a otro. Una cosa es invocar y otra cosa es escribir, ¿sí? Escribir es que ustedes ponen un método, abren la llavecita y adentro quieren definir otro método más. Eso no se puede. Pero, invocar significa que desde un método que ustedes están escribiendo, dentro de él pueden hacer la llamada a métodos que están en esa misma clase o en otras clases, ¿ok? Entonces, todo esto es recordando que son los métodos en Java. Y, principalmente, pues, lo que hoy quiero que repasemos y que veamos con más detenimiento, que es esto de la sobrecarga de métodos, ¿ok? Sobrecarga de métodos, este no es exclusivo, ¿verdad? El concepto en Java, inclusive no es exclusivo para el paradigma de programación orientada a objetos. La sobrecarga de métodos ha existido, este, pues, desde que los métodos no se llamaban métodos, se llamaban procedimientos, subrutinas, funciones, porque ha sucedido que en muchos lenguajes de programación y en muchos sistemas donde tenemos que usar métodos o funciones, pues, necesitamos esa variabilidad, ¿no? Que el mismo, la misma función me acepte a veces más o menos parámetros, que la misma función me permita que en algunos casos funcione de una manera y en otros de otra. Esta sobrecarga de métodos es, sí es conocida desde hace mucho tiempo en la programación en general. Entonces, nosotros vamos a ver la sobrecarga, pues, aquí en Java, porque después ya veremos el método, un tema importantísimo del paradigma de programación orientada a objetos que depende, ¿no? Depende en gran medida de la sobrecarga. Entonces, vamos a ver primero qué es la sobrecarga de métodos en una clase. También vamos a ver que existe la sobrecarga del método constructor y lo que ya hemos hecho, que aunque no lo hemos analizado más a fondo, pero es la sobrecarga de métodos a través de la herencia, ¿ok? Entonces, veremos esto para ir revisando más detenidamente exactamente qué es lo que estamos haciendo. Bien, me voy a ir entonces al entorno de ejecución. Voy a hacer un nuevo proyecto. Este proyecto le voy a nombrar proyecto ejemplo sobrecarga, porque quiero que veamos qué es la sobrecarga, ¿no? Primero la básica y después vamos a ver la sobrecarga de un método constructor y la sobrecarga en herencia, ¿ok? Entonces, aquí, bueno, tengo muchísimos proyectos, pero voy a crear primero una clase. Esta va a ser una clase normal. Es una clase en la que voy a realizar operaciones, le voy a llamar operaciones con polígonos, ¿no? Bueno, le voy a llamar figuras geométricas, operaciones figuras, porque no vamos a trabajar con tantísimos polígonos, realmente son unos cuantos. Y esta va a ser una clase normal, ¿ok? Lo que quiero mostrar con esta clase que vamos a ver aquí es el ejemplo de lo que es la sobrecarga en una misma clase, ¿ok? Esto es lo que vamos a hacer. El objetivo de esta operaciones figuras es tener, déjenme poner aquí un comentario, ¿no? Una clase con métodos para calcular el perímetro de figuras, ¿no? De algunas figuras, ¿no? El perímetro de varias figuras geométricas. Por eso es que le puse así. Entonces, el perímetro, ¿ok? Entonces, la definición de métodos, aquí yo no voy a manejar atributos. Esta es una clase en la cual yo voy a tener varios métodos y estos métodos se van a llamar igual, porque voy a hacer una sobrecarga, ¿sí? Entonces, el primero, pues le vamos a poner un public, que va a devolver un tipo flotante, porque yo quiero hacer cálculos numéricos, ¿ok? Entonces, este va a ser un flotante. Le voy a llamar perímetro. Y a este le voy a pasar un atributo que va a ser este, un lado. Voy a poner aquí para qué es este perímetro. Este es el perímetro de un cuadrado. Ahí está, ¿sí? Perímetro de un cuadrado. Para sacar el perímetro de un cuadrado, pues el cuadrado ya sabemos que mide, este, tiene cuatro lados para empezar y que mide exactamente cada lado lo mismo. Si no, no sería cuadrado, ¿ok? Entonces, el cálculo del perímetro de un cuadrado, nosotros lo podemos poner ya directamente el return. Recuerden que utilizo return cuando yo tengo una definición de tipo. Este float es una definición de tipo. Entonces, voy a devolver lo que mide el lado por cuatro. Pues ese es el perímetro de un cuadrado. Lado por cuatro. O cuatro por lado, como ustedes quieran. Eso es lo que pienso devolver. Entonces, este es un primer método. Ahora, voy a hacer otro método para el perímetro de un rectángulo. Entonces, para el perímetro de un rectángulo, nuevamente hago un método. Aquí voy a sobrecargar, fíjense, con el public float perímetro. Ahora, aquí van a ver que esto sí sería un error porque perímetro ya existe el nombre, ¿ok? Entonces, voy a hacer la sobrecarga. Me implica, para que yo pueda usar el mismo nombre del método, es que yo le cambie alguna cosa. ¿Qué cosa? Los parámetros o argumentos, como ustedes le quieran llamar. Aquí voy a pasar para el rectángulo. Pues el rectángulo le vamos a poner que tiene una base y le voy a poner que tiene también una altura. O tiene un lado A y un lado B, como ustedes lo quieran llamar. ¿Sí? Entonces, este, para que yo devuelva, ¿no? El perímetro es dos veces la base y más dos veces la altura. Entonces, hacemos aquí un return. El return voy a poner que se haga base por dos más altura por dos. Con eso, pues yo estoy sacando, este, por los cuatro lados, ¿no? Son, como es un rectángulo, tiene dos lados iguales y los otros dos lados iguales. Con eso sacaríamos el perímetro, ¿ok? Entonces, vean. Este se llama igual que este. Esto es una sobrescritura de métodos, ¿ok? A esto se le llama, pues que yo estoy aprovechando el nombre. Este va a ser mi perímetro. Este es otro perímetro. Y voy a hacer uno más, ¿ok? Entonces, aquí voy a hacer un método público que me devuelva un flotante que se llame perímetro. Y a este le voy a pasar tres lados porque este lo voy a poner aquí y me le pongo perímetro de un triángulo. ¿Ok? Entonces, a este le voy a poner el float A. Pues vamos a poner A, B y C. Float B y Float C. El perímetro es de un triángulo, pues vamos a sumar los tres lados y ya no vamos a verificarlo. Obviamente, este, tendríamos que saber primero si estas medidas se corresponden con un triángulo. Pero yo voy a suponer que sí. Y entonces le ponemos el ritmo A más B más C. ¿Ok? Entonces, estos son tres métodos que me permiten calcular el perímetro de tres figuras. ¿Sí? Y el requisito, si se fijan, es que cambien los atributos, que cambien los atributos, los, este, parámetros, perdón, los parámetros. ¿Ok? Incluso, ¿qué pasaría si yo defino un método público, uno general, que no devuelva nada, que se llame perímetro y que no reciba nada? ¿No? Entonces, a este le ponga yo nada más un letrero prueba. ¿No? O sea, tener como más, este, opciones. Son métodos, todos estos les vamos a llamar que son métodos sobrecargados. ¿Por qué? Porque se llaman igual. Todos se llaman igual. Incluso, estos primeros tres, todos devuelven un tipo flotante, pero cambian en el número de sus atributos. Pudieran cambiar también en el tipo de datos de los atributos. ¿Ok? Entonces, esta es una clase con métodos, tiene cuatro métodos sobrecargados, o sea, que son variantes del mismo método para ser usados. Ahora vamos a usarlos. ¿Ok? ¿Cómo le hacemos? Pues bueno, nomás hacemos un tester para esta operaciones figura. Vean, voy a hacer una nueva clase. Esta nueva clase, pues nomás le vamos a llamar principal. En esta clase principal pongo el main. y vean, aquí voy a hacer uso de esos métodos, ¿no? Para eso, pues yo nada más voy a crear aquí una, un objeto de la clase operaciones figuras. y pues aquí le ponemos oper es igual a un new operaciones figuras. Vean, aquí la parte importante es que esta clase operaciones figuras no tiene método constructor definido, aquí no hay herencia ni nada por el estilo, pero el que no tenga un método constructor definido no quiere decir que yo no pueda construir objetos utilizando el default y el default pues es este, ¿sí? Es como si estuviéramos usando o tuviéramos definido un método constructor sin argumentos, ¿ok? Entonces, ahora sí, con el System Out voy a sacar letreritos. Estos letreritos básicamente voy a ponerle perímetro de un cuadrado, ¿ok? Y a este le voy a concatenar el oper punto perímetro, vean, aquí tengo todas las opciones que yo puedo usar, entonces voy a usar este, el que dice float lado y le voy a pasar el valor de un lado de el cuadrado, ¿ok? Aquí le puedo poner perímetros de un cuadrado de 2.5 por lado, algo así. También, pues vamos a hacer lo mismo para el rectángulo, perímetro de un rectángulo y al rectángulo le vamos a poner un valor de 2 y 4, por ejemplo, ¿no? Entonces, para pasar el del rectángulo, vean, voy a quitar esto para que vean desde que pongo el punto, pongo el punto, me salen todos los perímetros, entonces yo quiero usar este que dice base por altura, entonces de base le voy a poner el 4 y en altura le voy a poner el 2, ¿ok? Este, bueno, está un poquito al revés, pero este es el perímetro que quiero para el rectángulo y por último el de un triángulo, ahorita le ponemos al triángulo le voy a pasar en el perímetro es el A, B y C, entonces le voy a poner que mide 2, 1 y 2, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya le quito nada más esto, este es el de un triángulo, entonces vean, en todos los casos estoy usando el método perímetro, pero cambia, estoy utilizando diferentes parámetros para hacer esto, y fíjense, por último voy a poner upper. perímetro, este que no hace nada, así tal cual, y va a sacarme nada más un letrerito, ¿ok? entonces este perímetro es un método sobrecargado en la misma clase de operaciones figuras, lo ejecuto para ver que si funcione, no vaya a ser que no esté bien, ahí está, perímetro del cuadrado, del rectángulo, del triángulo, y el letrerito, ¿no? del otro perímetro, que es este, el de la prueba, ¿ok? el siguiente tipo de sobrecarga que tenemos aquí, es la sobrecarga del método constructor, ¿ok? voy a basarme en este ejemplo que nosotros teníamos aquí de la persona, lo voy a hacer un poquito más sencillo, ¿ok? entonces, aquí mismo, en este que tenemos de los ejemplos, para la sobrecarga, voy a hacer una clase persona, ¿ok? una nueva clase persona, y en esta clase persona, no voy a poner un método main, por supuesto, lo que sí voy a poner son atributos, porque, pues, esta es una clase para definición de un tipo, pongo aquí un atributo privado, string, nombre, luego, un private, este, int, edad, private, string, correo, y, private, float, por ejemplo, ¿no? estos son cuatro atributos, bien, la sobreescritura del método constructor, me, es, miren, aquí yo, por ejemplo, voy a crear el que es el de siempre, ¿no? el que siempre andamos usando, que generamos con todos los campos, este, el que incluye nombre, edad, correo, estatura, etcétera, de hecho, aquí, por ejemplo, yo puedo quitar esta llamada al súper, cuando se construye el, este, cuando usamos la herramienta del entorno para generar este, hay un botoncito por ahí, un cuadrito para quitar que no me salga el súper, ¿por qué no es necesario? porque, bueno, persona hereda de object y yo en este momento no necesito, este, hacer nada con el súper de object, puede quedar así, ¿ok? entonces, este es un método constructor, recuerden, el método constructor es un tipo de método especial y además es un tipo de método muy importante, se nombra igual que la clase, se utiliza la mayoría de las veces para la inicialización de los atributos, cuando yo voy a crear un objeto de una clase, es muy útil, es muy práctico que ese método constructor me permita asignarle los valores al objeto, desde que uso el método constructor, pero bien, podemos tener varios, la sobreescritura del método constructor sigue las mismas reglas que la sobreescritura de cualquier método, ¿sí? claro, que como es constructor, aquí sí no vamos a hacerle cambios en las devoluciones, o sea, lo que devuelve la clase, el método, aquí no puede haber nada, ¿sí? eso sí es, porque es un método constructor, entonces, vean, yo puedo tener un método constructor sin argumentos, así, este método constructor es como el default, cuando nosotros tenemos, no hemos definido ningún método constructor, llamamos a un new persona, por ejemplo, y es este el que nunca aparece, pero este es la estructura del método constructor default, ¿sí? pues lo podemos agregar, porque a lo mejor yo quiero usar la construcción de personas de otra manera, ¿no? también puedo tener uno que solamente yo le pase a algunos parámetros, por decir, el nombre y el correo, ¿no? Entonces, este es otro método constructor alternativo para que yo utilice este pues una construcción con menos datos, este es el nombre igual al parámetro que me está pasando como parámetro, es el nombre, y el otro es this punto correo walcón correo, ¿sí? Entonces, esta es otra opción y si quiero pues puedo hacer otro más, ¿no? este, voy a hacer uno parecido a este, vean, yo no puedo tener dos iguales, eso sí no se puede, eso sí es un error, pero puedo hacer uno en donde yo pida el nombre, la edad y la estatura, entonces, todas estas son opciones que yo tengo pues para generar, ¿no? este, la construcción de objetos a partir de diferentes métodos constructores, entonces aquí voy a poner el otro punto estatura igual con estatura, ¿sí? Entonces, vean, aquí nosotros hemos estado sobreescribiendo el método constructor, eso, sobreescribir, para el caso del método constructor es variar exclusivamente sobre los parámetros, los parámetros que yo tengo, yo no puedo modificar la devolución porque entonces ya no es un método constructor y no puedo usar un método que se llame como la clase si no es el método constructor, ¿ok? Bien, para el caso de que nosotros tengamos un método constructor que no usa todos los atributos como es este o como es este, sí es muy importante que tengamos habilitados los métodos getter y setter, ¿sí? de tal forma que yo pueda con eso este, si quiero asignarle a un objeto valores sobre los otros atributos que no estaban en el método constructor, entonces aquí con el source voy a hacer la generación de getters y setters de todos los atributos y listo, ¿ok? Entonces, aquí tengo una clase persona que tiene cuatro métodos constructores dependiendo de la necesidad que yo tenga pues usaré uno, ¿no? voy a hacer un tester para este voy a poner aquí un new class le voy a llamar a este principal dos ahí está y le voy a poner un método main para ahí está pues para hacer instancias de objetos de la clase persona usando los diferentes métodos constructores entonces vean primero pongo persona le voy a poner aquí per uno va a ser igual a un new persona este es el primero este que tenemos aquí sí este es este que no tiene ningún parámetro va así ¿sí? luego hacemos el que sigue voy a poner persona per dos igual a un new persona para este nosotros tenemos el nombre y el correo ¿ok? entonces aquí pongo en este segundo el nombre y el correo ¿ok? pero lleva comillas porque es una string y este es otro método constructor ¿sí? vamos a hacer una tercera persona que lleva edad y estatura ¿no? esta va a ser tercera persona y vamos a poner otro y este pues vamos a usar el que sigue ¿no? el que tiene edad y estatura ¿ok? entonces voy a ponerle pues la edad y le ponemos aquí 34 y que mida 1.78 flotante ¿no? ahí está el último pues ahora sí que es el que lleva de todo este que tiene nombre edad correo y estatura ¿ok? nada más me tengo que fijar bien en en qué orden van entonces aquí vamos a poner persona per 4 igual a un persona con nombre edad correo y estatura entonces aquí vamos a poner a manuela torres edad le ponemos 45 correo le ponemos manuela roba y estatura vamos a suponer que mide 1.67 flotante ok entonces esta es la construcción de objetos de una sí dígame si por ejemplo yo tuviera una clase que tiene tres atributos de cadenas por ejemplo ajá que fuera primero que sea nombre aparte el apellido y aparte el correo ajá y la edad sí 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 si yo tengo uno que por ejemplo me pide nombre apellido y edad y otro que me pida correo y apellido y la edad cómo el método distinguiría cuánto es un nombre y cuánto es un correo a no bueno es que tú lo programas estos estos que están aquí tal como los los definimos tú desde que tú programas el método constructor tú eres el que sabe ¿no? que este es el nombre y lo asignas como nombre o sea si estás pasando en dos parámetros el nombre o sea tú te refieres a la mejor por ejemplo a ver voy a hacer creo que más o menos entendería tu pregunta si son dos strings ¿no? igual al de arriba pero dos strings vamos a suponer distintos este algo así como incluso suponiendo que están al revés bueno eso no se puede permíteme o sea tú estás diciendo que con el string con dos strings que en uno sea este nombre correo y en el otro sea aquí lo voy a poner simplemente al revés ¿sí? ve esta parte sucede que este y este los dos son dos strings aquí ya no importa si este se llama correo se llama nombre es más si este yo le pusiera este variable cualquiera así esto no se puede ¿qué verifica? y es muy buena pregunta ¿qué verifica la sobreescritura? el tipo y el número y el número de los argumentos ¿ok? no verifica el nombre ¿cómo le hayas puesto? aquí este puede llamarse x este puede llamarse y y solo porque ya repetiste string y string ya no se puede o sea verifica la sobreescritura el tipo y el número ¿cuántos son? son dos ¿cuántos son aquí? son dos ¿son del mismo tipo? sí entonces ya no si tú quisieras uno distinto entonces habría que poner aquí un string no sé z ese sí se podría porque no tenemos uno de tres strings ¿ok? entonces muy buena tu pregunta digo no sé si a esto te referías ¿no? pero el el la sobreescritura va sobre el número y tipo de argumentos no va sobre el nombre de los de los parámetros ¿no? ahí esa es la la diferencia ¿ok? entonces si tú quieres otros dos otro método constructor de hecho aplica en el otro caso ¿eh? otro método que tenga exactamente el mismo número de atributo de parámetros y del mismo tipo no vas a poder eso no se puede el compilador verifica sobre tipo y número de argumentos nunca viene y ve a ver quién sabe qué nombre le pusimos ¿ok? entonces ¿cómo se sabe? lo primero pues es que no se repiten este tipo sin número entonces el la forma como tú sabrías si aquí tú pasas tres strings nada más hay un método que va a recibir tres strings si tú tienes otro método que recibe cuatro strings ¿ok? entonces no más va a haber un método con cuatro strings pero no puedes tener dos métodos de dos strings los dos porque ya no te lo va a permitir este la sobrecarga ¿ok? bueno entonces aquí bueno finalmente nada más voy a imprimir este algún valor si yo en el caso por ejemplo de peruno yo podría hacer para peruno como ya puse setters yo podría hacer esto el set nombre ¿no? así hacer asignaciones directas porque para el peruno pues no hubo nada nomás se construyó el objeto pero no hay valores en los atributos ¿no? entonces aquí este nosotros podríamos poner algún nombre y con eso peruno tendría nombre ¿no? también yo podría este para el caso no sé del per3 que no tiene correo poner en per3 punto set correo ¿no? y que el correo para este per3 pues sea no sé pedro arroba correo punto com entonces para aquellos que quedaron como con menos atributos asignados ustedes pueden hacer uso de los setters ¿no? y también pues simplemente pueden imprimir el contenido utilizando los getters aquí voy a hacer nada más un uso del system out no estamos haciendo uso de una colección nada más quería que vieran la sobrescritura del método constructor println y aquí por ejemplo nada más voy a poner el per1 punto getnombre ¿no? que eso es lo único que hay para el 1 en el que sigue voy a hacer lo mismo para todos porque todos tienen nombre este le pongo el 2 el 3 y el 4 entonces bueno esto es hacer una sobrescritura de método constructor eso se define desde la clase ¿no? donde estamos manejando eso este bueno pues se quedó con Enrique porque se le puso ese valor si este yo no lo usara queda con un nulo ¿sí? esto si yo no le pongo ningún valor a per1 ese per1 queda con nulos y bueno pues eso eventualmente genera problemas ¿ok? vean aquí hay un nulo si ustedes hacen un método toString en esta clase en la clase persona déjenme lo agrego aquí si yo pongo el método toString aquí con el source generar toString con todos los atributos a la hora de que yo lo use aquí en principal cuando yo use el toString por ejemplo lo pongo aquí en todos los casos ¿no? toString ahí pues a la hora de ejecutarlo me van a salir nulos para el caso de strings me salen nulos para el caso de valores numéricos pues me saldrán dependiendo si es un valor flotante un valor entero pero cuando hay ausencia de algunos valores no genera particularmente un error simplemente vean esta estatura está en cero porque es un flotante esta edad está en cero ¿sí? este nombre está nulo este de arriba pues tiene absolutamente todo nulo se puede imprimir porque fue creado el objeto pero los atributos no tienen ningún valor ahora no genera problemas en la ejecución pero sí genera problemas cuando ustedes van a hacer un sistema de información verdadero pues que no le hayan asignado valores ¿no? entonces ahí sí tienen que tener ese cuidado esta es entonces la forma como nosotros construimos personas utilizando un método constructor de la clase persona que está sobrescrito o sea tenemos varias versiones de este ¿ok? bien y por último vamos a ver el otro que ya pues más o menos lo lo usamos un poquito pero lo vamos a hacer con un método especial esta sobrecarga de métodos en la herencia ¿ok? para este sí bueno voy a partir de este de persona que claro tiene muchísimos métodos constructores este y voy a ponerle un método especial a persona vean a esta que yo ya estoy usando aquí voy a agregarle un método desde la clase persona ese método lo voy a sobrescribir ¿ok? entonces este le voy a poner public el método voy a ponerle que devuelve nada y le vamos a poner trabaja en ¿sí? este método aquí pues no va a tener nada porque yo voy a ponerlo en una jerarquía de herencia ¿ok? este trabaja en simplemente es un método que va a sacar un letrerito el letrerito lo vamos a comenzar aquí vean system out print line y le ponemos aquí estoy trabajando en nada más ¿no? y aquí está este este método trabaja en lo pienso sobrescribir ¿ok? lo voy a hacer de una forma sencilla no lo voy a hacer tan tan complicado entonces voy a poner aquí algún este una clase adicional que va a heredar de persona le vamos a poner una nueva clase y a este pues le vamos a poner no sé un office office boy este va a ser un office boy esta es una clase normal ¿sí? lo único que yo voy a hacer con esta clase normal voy a decir que hereda extends persona ¿ok? extends persona fíjense aquí en esta parte yo no estoy obligada a implementar un método constructor porque hay de todos y sobre todo está este cuando este método constructor existe desde la clase base yo no requiero hacer la implementación de alguno ¿sí? pero si yo lo quito bueno se me descompone el otro pero si yo quito este entonces voy a estar obligada a poner algún método constructor ahorita aquí así lo dejo porque me interesa hacer la sobreescritura del otro método ¿sí? entonces estoy en esta clase de office boy que hereda de persona y con el botón derecho me voy al source y voy a hacer esto que dice aquí override override es la sobreescritura siempre se le llama igual ¿no? y aquí pues yo ya tengo como para escoger todos los métodos que se encuentran en la clase persona cuando nosotros trabajamos con un override nos va a referir primero que nada a la clase de la queredo en algunas ocasiones la clase de la queredo es el object que es como lo hicimos con el tostring pero ese tostring ahorita está definido en persona pero a mí me interesa este trabaja en ¿sí? ese es el que quiero sobreescribir ¿ok? entonces vean la sobreescritura en la herencia nuevamente implica el uso del super pero este super no es el super del método constructor este es un super especial es un super que tiene que ver con los métodos que están definidos en la clase persona ¿ok? entonces voy a quitar esto para que vean el super trabaja en super trabaja en ¿qué hace? super trabaja en imprime nada más un letrero que dice estoy trabajando en eso es lo que hace ¿sí? entonces aquí en office voy le voy a agregar aquí este super trabaja en dice estoy trabajando en entonces fíjese muy bien aquí entre el paréntesis y el punto y coma es donde voy a insertar otra cosa ¿por qué? pues porque yo este no puedo poner así como dos instrucciones separadas aquí voy a ponerlo en la misma quiero que sea aquí en esta misma le voy a concatenar un letrerito y aquí le voy a decir pues que este trabaja en oficinas ¿no? oficina de gobierno vamos a poner ok ok este entonces lo que hace es el super trabaja en más que es que este tiene una impresión bueno le vamos a poner la impresión igual luego se las modifico porque ahí si me me fallo esta parte voy a poner esto control c y luego les pongo la variante porque si no pues ya está vamos a ponerla acá y le voy a tener que quitar el printline al otro ahí está la idea es que salga un letrero completo ¿no? en la llamada a un método sobrescrito en herencia entonces bueno se ejecuta primero uno y luego se ejecuta el otro y ahorita se los cambia para que vean la otra variante aquí tenemos el printline nada más le voy a poner print porque esto es lo único que me interesa entonces este es estoy trabajando en y aquí el office voy va a decir oficina de gobierno ok eso es lo único que va a pasar bueno voy a hacer otra clase esta otra clase le voy a poner con herencia una nueva clase que se va a llamar chef si este chef le voy a poner que hereda de persona igual que el otro si y este también le vamos a hacer la sobre escritura del método trabaja en entonces me voy aquí al source sobre escritura y me voy a escoger este trabaja en y bueno pues ya vimos que hay que poner el el letrerito completito aquí está el super voy a copiarme este y este le vamos a poner que trabaja en el restaurante restaurante este no sé las flores vamos a suponer y por último pues voy a poner otro más un último más a este le vamos a poner que es un arquitecto este arquitecto también lo vamos a hacer que herede de persona y voy a sobre escribir el método de trabaja en aquí con el override source override selecciono trabaja en y bueno aquí a este arquitecto no sé le vamos a poner que está trabajando en aquí este es un arquitecto que está trabajando en el nuevo aeropuerto como se llama el nuevo aeropuerto aeropuerto que no es el no es el aeropuerto internacional pero ya no me acuerdo de la otra de Texcoco ya no me acuerdo cómo se llama pero bueno este aeropuerto internacional este es un arquitecto que lo contrataron y ahí está trabajando bien entonces ya tenemos estas tres clases tengo la clase persona esta clase chef esta clase arquitecto y esta clase officeboy aquí yo tengo una herramientita que no la he podido ya echar a andar porque tiene errores este en esta versión de eclipse tengo una herramientita que ahorita se las voy a mostrar ya veremos nosotros con qué hacemos eso pero este me genera diagramas de clases y eso pues es muy útil la verdad diagrama este le vamos a poner que lo guarde que me ponga todo y les va a ser muy útil este cuando generemos los diagramas de clases vean voy a tomar a la clase persona no que esta es la la primera con la que estamos trabajando a la clase arquitecto ahí está a la clase chef y a la clase officeboy esta herramientita me permite visualizar en un diagrama de clases la herencia si estas flechas además son flechas de herencia entonces esto es este ejemplo con el que estamos trabajando y lo único que le estamos haciendo es una sobreescritura del método trabaja en que fue definido en la clase persona y lo vamos a usar desde chef officeboy y arquitecto entonces voy a hacer un nuevo una nueva clase principal ahora esta va a ser la principal 3 para probarlo ok con un método main y simplemente bueno para todos los arquitectos vamos a usar recuerden que persona persona pues tiene varias varios métodos constructores entonces voy a usar este que está sencillito del de nombre y correo en principal y voy a crear aquí este primero a un officeboy este pues le vamos a poner el trabajador y le ponemos un new office boy pasándole el nombre no sé y el correo ok el correo de este officeboy le vamos a poner que es gerardo arroba correo punto com nada más ok y este new officeboy que tiene a ver creo que no sé si estoy usando arguments en el officeboy ah ya es que me hace falta aquí ahora sí esta parte va a estar bueno el método constructor de officeboy pues no quedó heredado verdad así como si nada si este lo hubiera yo hecho pero yo lo quiero hacer officeboy si yo lo hubiera hecho persona si podía pero necesito en el officeboy el método constructor aquí vamos a aprovechar estas sobre escritura esta generación no sobre escritura generación del método constructor a partir de la superclase y entonces yo necesito exclusivamente uno yo no necesito tantos porque el officeboy no más voy a usar el que tiene string y string si esta generación de constructores está aquí igual no botón derecho del mouse source vean tenemos una buena cantidad de opciones pero casi siempre usamos el constructor usando campos pero ahorita no tenemos ni siquiera atributos especiales para officeboy voy a usar el constructor de la superclase y luego en esta superclase por si fuera poco pues yo definí la sobrecarga del constructor entonces solamente con uno que coincide con el que estoy utilizando con ese tengo voy a hacer lo mismo en el chef vean voy a generar el método constructor a partir de la superclase como este chef hereda de persona entonces aquí me trae los métodos constructores de persona yo nada más ocuparé el último y ahí está ¿si? entonces guardamos y el arquitecto lo mismo si no pues claro no puedo hacer una construcción no tengo los métodos constructores entonces aquí está de la superclase quito todos estos genero y listo igual pude haber seleccionado todos ahí tener tanto método constructor pero entonces ahora si ya se puede este office boy ya ven ya no tiene el error de que no tenía yo ese método constructor ahora voy a hacer un chef va a ser mi trabajador dos le voy a poner un chef le ponemos un nombre este julieta lópez y luego le vamos a poner un correo a julieta y listo y el último pues es el arquitecto el arquitecto pues le va a poner que es el trabajador tres va a ser igual a un new arquitecto le paso como nombre un germán por ejemplo y un correo correo y listo bien entonces ya tengo los tres ok lo único que yo voy a hacer con los tres es voy a poner t1 lo bueno es que como tienen sistema t1 voy a ponerle este que es el método que nosotros hemos sobrescrito que nos interesa el trabaja en luego t2 punto nuevamente trabaja y t3 punto trabaja en ok estos son los métodos que yo estuve sobrescribiendo en estos tres casos lo que es en el office boy va a llamar al super que es el de persona este trabaja en el chef también llama al super de persona y el arquitecto también llama a super en persona entonces aquí en el principal pues esto lo bueno es que como están con los sistema un printline pues esto va a funcionar fíjense lo ejecuto y vemos lo que nos arroja vean para el office boy que es el t1 pues se dice estoy trabajando en oficina de gobierno el otro estoy trabajando en restaurante las flores estoy trabajando en nuevo aeropuerto entonces esta es una sobrescritura de método por herencia la otra opción que quería yo comentarles que podemos también manejar es que este en lugar de que sea void devuelva un string en esta parte si devuelve el string así esto nada más le tendríamos que poner un return vean estoy en la clase persona return y aquí se quita esto este es el de la clase persona entonces en el office boy pues este también va a devolver tiene que devolver un return este si es importante que ustedes vean que cuando hacen una sobrescritura pues con alguna devolución se espera que sea igual si la cambian entonces ya es otro método ok este es trabaja en y vean devuelve un string el super trabaja en ahí está ese que tiene una variable super trabaja en más así aquí pero return ahí está esto es lo que lo que tiene que llevar el chef igual ponemos que trabaja en el restaurante y le ponemos el return ahí está return super trabaja en más restaurante este es un string ahí está ok y el último también string trabaja return return ok entonces esta es otra forma o sea haber hecho la devolución de un string devolución de un string entonces en cuyo caso en este principal pues si necesito yo poner el system out print line cuando yo manejo una devolución con una cadena o con alguna otra cosa se ejecuta el método pero entonces si tengo yo que hacer esto alguien tendrá que imprimirlo si no como lo probamos esa es la cuestión que hay que probar este t1 trabaja en como devuelve un string eso ya posibilita el uso del print line ok esta es la segunda opción que tenemos para hacer este pues este que es como una concatenación de cadenas generadas mediante herencia si el trabaja en en el caso del t1 que es un office boy está llamando a super trabaja en que es persona si el chef lo mismo o sea tiene la ejecución de lo que viene desde persona más un letrero que le agregamos la ejecución de lo que viene desde persona más el letrerito entonces lo probamos esta es digamos es la casi la misma opción vamos a sacar el resultado y ahí están entonces pues esta es la otra forma que existe de sobrescritura ok aquí está nuestro diagrama la sobrescritura puede darse en una sola clase cuando nosotros estamos cambiando las definiciones de métodos puede darse también en el método constructor y también puede darse mediante herencia esos son los tres tipos de sobrescritura chau 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 chau